Mira, en el caso ecuatoriano ya no es ni siquiera noticia el que informes la condición en la que están los hospitales. Ya no importa, ya tenemos que acostumbrarnos a que la gente vaya a un hospital público y si es un trabajador o trabajadora que está ganando el salario mínimo, no tenga salario básico, no tenga para los remedios. Y como no tiene para los remedios, va a empeorar su condición de salud. Y ya no nos importa, porque ya lo dijimos durante un tiempo, se repitió tantas veces que ya se normalizó. Y así nos tienen, normalizando las aberraciones. Bueno, el caso de María Belén Bernal Otavalo ya dejó de ser noticia de primera página. hubo un reconocimiento o una reconstrucción del escenario. ¿Qué gran información hemos recibido? Nos dijeron que este caso no podía quedar impune. No iba a quedar impune. Y seguimos sin conocer el paradero del asesino. De Cáceres, ¿sí? Y ya no le importa a los medios. ¿Tú no crees que Cáceres es protegido por oficiales de la policía? Porque el otro día escuchaba una versión de un representante de la policía que decían que a Cáceres lo habían visto que tomó un barco con su moto y se había ido a Panamá. ¿Cómo es esto? O sea, ellos saben dónde está y no lo capturan. Yo el otro día conversaba con Elizabeth Otavalo. Elizabeth. Ahí al aire, ¿no? Sea lo que sea, la cantidad de audiencia que tengamos o no, es al aire. Estamos exponiéndola ante la gente. Y ella dijo que ella cree que está aquí en Ecuador. Porque yo le pregunté, ¿está en Colombia? ¿Está en Panamá? ¿Dónde mismo está? ¿Qué cree usted? ¿Qué le dice su pálpito? Me dijo, está en Ecuador. Está protegido acá. Ahora, pero el tema, aparte de lo horrendo de ese caso, y la miseria de nuestras instituciones y de la administración de justicia, el tema también es mediático. Ya eso pasó de moda. Así es. No importa que haya sido lo que fue. Ya pasó de moda. Ya tenemos que estar en otra cosa. Y así van quedando las cosas, ¿no? Así van quedando las cosas y así nos vamos acostumbrando. No tenemos tiempo para procesar tal cantidad, ese borbotón de cosas que nos meten en nuestra cabeza, ¿no? Y no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, Jaime. ¡Gracias!